Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailándome brotas de amor. No, no, no se preocupe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el subdesarrollo, mi amor? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es eso? Alex, ocupate del tema, por favor, te lo pido ya, arreglalo, arreglalo ya, te lo pido por favor. No, no, no se retiene, lo solucionamos en dos minutos, por favor, ¿qué es eso? No entiendo, no, no, por favor, pero no se vayan, les pido por favor. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca, yo te enciendo tocando. Alex, hijo, por favor, arreglemos esto, ¿qué está pasando? La gente está impaciente. Me dicen que saltó una fase, ¿y de qué gente habla? No hay nadie. ¿Cómo es eso? Si no te encuentro, me voy a morir, y si estoy muerto, quiero resucitar, esta noche te quiero conmigo loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí Y casi ya no me queda mi hora Acércate a ti, mi guitarra toca por vos Con vos juego esta noche Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Con la bomba loca Yo te enciendo ¡Cállate, un horror! Se fueron todos al bar de enfrente ¿El bar de...? ¿Qué? ¿Qué es una manifestación? Ay, no sé, vamos a ver De ninguna manera No, yo necesito ver qué pasa Te acompaño No, no, ni un paso a paso De acá no se mueve nadie Es solo una apariencia Amboleame el corazón Que ese sabor es fría Acércate Haremos un cóctel de amor 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 ¡Haremos un cóctel de amor! 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 Gracias por ver el video.